Bienvenidos a nuestro especial de postres festivos. Vamos, ahora sí, vamos a empezar con los macarons. Ok, vamos. Muy bien, producción. Voy a leer las recetas entonces. Producción, ok. Macarons, chicos, este es el momento exacto en el cual ustedes tienen que tomar una fotito, ok. Pueden estar tranquilos, yo voy a leer ingrediente por ingrediente y más adelante volveremos a poner todas las recetas. Ok, macarons, ingredientes, harina de almendra 130 gramos, azúcar impalpable 130 gramos, para el merengue claras de huevo 50 gramos, azúcar 130 gramos, para pasta claras de huevo 50 gramos, colorantes vegetales varios, chocolate blanco 100 gramos, colorante a la grasa celeste un frasco. Ok, colorante a la grasa amarillo un frasco, sprinkles especiales variados, cantidad necesaria, relleno ganache de maracuyá, crema 50 ml, pulpa de maracuyá 50 ml y chocolate blanco 300 gramos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, ya podemos hacer nuestros macarons. Y les cuento que los macarons realmente es un postre italiano, pero popularizado por los franceses. Era una sola tapa de suspiro, de galleta, y los franceses lo popularizaron convirtiéndolo como en un sanduchito dulce y con relleno. Hoy les voy a contar los secretos mejor guardados, porque realmente esta receta es un desafío para los pasteleros, y somos muy, muy que prolijios y exigentes en el momento de servir un macarons. Vamos, necesito harina de almendras, yo les recomiendo la harina de almendras de Light Choice, porque realmente es súper limpiecita y les va a ayudar. Voy a colocar harina de almendras, si se dan cuenta, la harina de almendras con azúcar impalpable me van a sumar 260 gramos. Siempre yo a la harina de almendras le añado 20 gramos más, porque al momento de cernir va a quedar un poquito como de merma, ¿ya? Y yo debo de sumar. En este momento, para no perder tiempo, yo ya he cernido la azúcar impalpable con la harina de almendras. Y he sumado que me tiene que dar 260 gramos, ¿ok? Una vez que yo he mezclado súper bien, usted ya debe de haber tamizado y en la balanza le tiene que mezclar 260 gramos. Añado las claras. En la receta hay dos veces claras, no es un error. Una clara es para el merengue y la otra clara es para formar una pastilla, ¿ok? Entonces yo aquí voy a mezclar, mezclar y a formar mi pasta. Vamos a hablar del merengue, chicos. El merengue, no voy a hacer un merengue italiano, no me voy a pasar haciendo un almíbar o algo así. No hay necesidad, porque recuerde que usted va a cocinar el macarón. Así que no me voy a tener que tener preocupación por una salmonella o porque las claras no estén pasteurizadas o algo así, ¿ya? Voy a hacer el típico merengue francés donde voy a batir las claras con el azúcar. La receta de macarons tiene sus secretitos que el día de hoy los vamos a despejar. Entonces miren cómo yo tengo esta harina de almendras súper linda, limpiecita. Por eso utilizo la de light choice, ¿ok? Entonces voy ahí a mezclar. Miren qué hermoso se ve esta preparación. Bien limpiecita, bien prolija, ¿ya? Una vez que he mezclado, dejo ahí, voy a reservar esto. Y por acá, producción, voy a tener las claras con el azúcar para hacer el merengue. Ahora, chicos, si usted tiene un poquito de temor, puede agregar cremor tártaro, que es un bicarbonato de potasio, el cual le va a dar estabilidad al batido. Si desea, puede añadir también un poquito de gotitas de limón para pasteurizar las claras. Sin embargo, recuerde que esto va a estar cocinado, así que no es que vamos a tener algún peligro, ¿ok? Esto va a ser a velocidad alta, así que si no me escucha, es la batidora. No se preocupe, pero puede escribir e interactuar con nosotras. Recuerde que aquí necesito formar picos. Ahí voy a llegar al punto de merengue. Ahí está, se preguntan cómo sabemos cuál es la mejor harina de almendras. Que esté limpiecita. Igual, no se preocupe, porque usted tiene que sumar 130 de harina de almendras más 130 de azúcar. Le tiene que dar esta mezcla, esta mezcla, 260 gramos. Sin las claras, obviamente. Mi entrenador va a estar feliz, porque ahorita estoy sacando brazos. ¿Vale? Claro, mi entrenador está feliz porque estoy sacando brazos. La puedes comprar al granel de la harina de almendras, no hay ningún inconveniente, pero recuerda añadir 20 gramos más de la receta original. ¿Cuánto le pongo de cremor tártaro? Una pizza. ¿Dónde pueden encontrar esta marca de harina de almendras? En el supermarkt, en el comisariato, es algo normal. ¿Qué? ¿Volver a poner los ingredientes? Creo que sí, porque solamente estamos batiendo. Ahí está. Preguntan, en la primera mezcla puso harina de almendras, azúcar impalpado y una clara de huevo. La receta, si no me equivoco, dice 50 gramos de clara de huevo. Y una clara tiene 30, es un poquito más. Ahí ya. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo está? Cuando me forman picos. Se dan cuenta, aún el pico se cae, ¿no? ¿Verdad? No tengo aún la incorporación de aire correcta. Alexa, si la compro al granel, ¿cuánto tiempo la puedo tener guardada? Pregunta. La harina, la harina normal, o sea, no hay ningún inconveniente en cuánto tiempo la tengas guardada siempre y cual, que en un lugar seco, tapado, no va a pasar nada. Perfecto, muy bien. Para la pasta, te das cuenta que claras de huevo son 50 gramos y una clara más o menos son 30 gramos. Entonces, es una clara y un poco más. Para los que están preguntando, que pasemos la receta nuevamente, ahí está, así que pueden tomar los fotitos. Muy bien. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, está perfecto ya mi... ¿No se mueve? ¿Sí se dan cuenta? ¡Ah! ¡Salió! ¡Yupi, yupi! ¡Salió, salió! ¡Ah! ¡Uy! Ok, estamos. Muy bien. Ahora, empiezan aquí los secretos. ¡Adiós, yupi, yupi! Aquí empiezan los secretos de la Mami Gloria. Ok. Vamos a colocar la mitad de este merengue en la preparación. La mitad. Ok. La mitad. Y aquí me van a decir, Alex, ¿estás media loca? No. Vamos a darle 10 vueltas contadas de abajo hacia arriba. Dos. Tres. Por eso esta receta la cobran. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien mezcladito. Ok. Y esta otra mitad la añado y le voy a dar 30 vueltas. Esta receta es bastante prolija. Es bastante trabajosa. Por eso realmente tú encuentras a Macanus a un dólar. Entonces vamos. Uno. Dos. Son 30 vueltas. Mezclando bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pamela, ayúdame contando. Siete. Ocho. ¿Qué peliona? Nueve. Diez. Once. Doce. Nos cogieron. Lee los comentarios, Pamela. Ok, listo. Voy a leer. Dice. Y las claras son frescas hoy de un día para otro. Frescas. ¿Alguna marca específica de azúcar impalpable? San Carlos. Lo mejor en azúcar. Esa es la prueba para que el merengue esté bien. Mirarlo y que no se caiga. Yes. Veintiocho. Veintinueve. Ella sigue contando. Treinta. Ya. Muy bien. Llegué al treinta. Y aquí les quiero dar una pruebita. Vamos a hacer, si ven cómo cae. Como corbata. ¿Se dan cuenta? A ver. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta del triángulo que me forma? Debe de caer como una corbata. ¿Se dan cuenta? Y la segunda prueba es que al momento yo voy a dividir la masa y no se me va a pegar. ¿Ya? Yo divido la masa y no se me pega. Yo divido la masa y no se me pega. ¿Ya? Estas son las pruebas de que tengo un excelente macarons. En este momento yo puedo dividir mi mezcla. Saludos, Erika. Erika Gómez. Postres Valencia. ¡Ay! Y ponerle color. ¿Ok? Mi otro secreto para poder trabajar excelente los macarons es utilizar silpa. Si usted de verdad lo hace en una lata directa, ¿cuál es el problema? La lata al ser metal agarra demasiado calor y puede quemar mis macarons. Recuerde que los macarons tienen una cocción prolongada, bajita pero prolongada. Entonces necesito este tema del silpa. ¿Ya? Gracias, Malfred. Y ahora les voy a añadir color. Yo tengo, si son los colores en gel, mucho mejor. Yo tengo esta marca que es de Línea Maestro Fabricolor porque son espesitos y agarran rapidito el color y no me van a afectar la típica que tienes un mal sabor en la preparación. Ok, yo con poquito color ya añado. Voy a utilizar amarillo, azul y rojo, estilo muy, muy ecuatoriano. Amarillo, azul y rojo. Muy bien. Aquí voy a poner un poquito de azul. Y si se pegara, ¿qué se podría hacer, Alexa? ¿Se pegara qué? Ah, me imagino que se refería a la masa, a lo que... Tienes que seguir moviendo. Ajá, tienes que seguir moviendo. Sí, tienes que seguir moviendo. Aunque mi entrenador se va a sentir orgulloso porque hoy día he batido sin batidora de pedestal para que ustedes se den cuenta que podemos fácilmente obtener buenos resultados. Miren este color amarillito. Está precioso. Se dan cuenta que rapidito agarra el color. Ya, muy bien. Eso. Entonces, aquí tenemos. Ya está eso. La latita, por favor, con el silpa. Si usted no tiene... Bueno, no tiene el silpa, que es ya con la medida estándar del macarons, va a ser un conteo mental. Un, dos, tres, cuatro, cinco y ya. Ya se van a dar cuenta de lo que les hablo. Déjenme agarrar los colores. Ya. Eso. Muy bien. ¿Podemos, por favor, limpiarme aquí? Por favor. ¿Qué colorante específico en marca? Fabricolor de línea maestro. Me gusta mucho. Porque es espesito y de una agarra el color, si se dan cuenta, y adicional a eso que no me cambia el sabor de las preparaciones. Perfecto. Perfecto. Dese en cuenta, yo tengo esta medida estándar. Si usted no la tiene, hace un conteo mental. Un, dos, tres, cuatro, cinco y ya estamos. Ya. Muy bien. Voy a colocar el color amarillo. Hay preguntas acerca de los macarons. Ya. Entonces, voy a hacer un corte pequeño. Y esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que quiero que miren. Yo voy a llenar un, dos, tres, cuatro, cinco. Si es que no llegase a tener la especificación. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se dan cuenta? Alexa, preguntan si la lata debe ser súper fina o puede ser cualquier lata. Cualquier lata. Cualquier lata sin problema alguno. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, si se dan cuenta. ¿Dónde puede encontrar los colorantes? En tiendas de pastelería. Una tienda muy buena es Tapia. Por si acaso, todo esto son recomendaciones. No es que nos... Exacto, no es que... Ya. Muy bien. Y así vamos a hacer del resto de los colores. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero hacer el día de hoy? Quiero hacer uno grande, uno pequeño y uno mediano. Yo ya los tengo horneados, así que aquí les estoy dando un ejemplo. Voy a hacer ahora uno grande. El tapetito, ¿dónde lo puedes encontrar? ¿En cualquier lugar? ¿Sabes qué? En su casa, en Termalinex, en tiendas de pastelería. En tiendas de pastelería. Ya. Hay una tienda de pastelería también que se llama Propastel. Ahí venden cosas así. También, ajá. Ya, este azulito lo voy a hacer más grandecito. Este sí lo voy a hacer más grandecito porque quiero uno grande y uno mediano. Muy bien. Y finalmente el rojo, ¿ya? Sí, pueden utilizar papel encerado en vez del tapete, Alexa. Pregunta. No, son dos cosas. El silpat, no es tapete, se llama silpat. Perfecto. Y el silpat me va a, acepta altas temperaturas. Imagínense que yo puedo con el silpat trabajar caramelo. Que el caramelo te desolla. Claro. Entonces son, yo necesito, no es por novelería, es una necesidad en el área de pastelería. ¿Ya? Y voy a hacer uno chiquitito. Voy a hacer uno chiquitito. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 ¿Ya? Ahora, chicos, esto lo vamos a golpear para eliminar el aire. No se atuste. Lo voy a golpear alrededor de tres veces. ¿Sí vieron cómo creció? Sí. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, una más, una más para... Perfecto. Lo voy a mandar a reposar por 45 minutos. Otro secreto del macarón. Como yo ya sé que está, lo toco. Y cuando no me mancha, cuando no me mancha mi dedito, es que ya está. ¿Ok? Entonces, ahorita yo ya eliminé. Miren cómo aquí se ven burbujitas, burbujitas. Yo ya estoy eliminando. Se cuadraron, se pusieron bien. Y voy a mandar a reposar por 45 minutos. Ahora sí, Pamela, todo tuyo. Listo. Muy bien. Vamos con ron poppe. Yemas, 10 unidades. Leche, un litro. Leche condensada, 350 gramos. Canela, cantidad necesaria. Cardamomo, cantidad necesaria. Azúcar, 200 gramos. Frambuesa, 150 gramos. Canela en polvo, cantidad necesaria. Y licor de amaretto, 100 mililitros. Muy bien. Haga screenshot para que esté tranquilito para la preparación. Ok, chicos. Y ahora sí, vamos por acá con la preparación. Ok. Cenital. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es llevar mi leche a calentar. Mucho ojito con esto. La voy a llevar a calentar, no a que hierva. Ok. Solamente a que esté caliente. No puede hervir. Ese es un secreto. Que no hierva. Así es. Y la voy a llevar con las especias para aromatizar. Canela en rama y cardamomo. Ok. Mira lo que dice María Fuentes. Dice que si el ron poppe se prepara sin ron, se llama poppe. Podría ser. ¿Qué es el cardamomo? Es una especie. Exacto, de la India. Es una especie, ok. Tener muy en cuenta, chicos, que no puede hervir. Simplemente es para que caliente, ok. Y en un bowl. Ayúdenme, por favor, con un bowl. Ya, un bowl. Dígame. Ok. Aquí en mi bowl, por acá, mientras está calentando mi leche. La voy a... Que... Voy a esperar que aromatice. Voy a agregar... La leche condensada. Claro, ya no necesita azúcar. Sí, sí le voy a agregar azúcar. Ok. Ya. Sí. Azúcar. Y las yemas, ok. Le voy a poner... Le voy a subir un poquito acá. Ok. Y me ayudan con un cucharón. Un cucharón. Ajá. Ya. ¿Este estará bien, Pame? O más grande necesito? Más grandecito. Ya, un cucharón más grande. Ah, ya. Perdón. ¿Qué? Ya. Listo. Más grande. Ah, no. Más grande necesita. Un cucharón más grande. Más grande. Ok. Entonces, chicos, les repito. Lo que he hecho es llevar a fuego a aromatizar mi leche con las especias, cardamomo y canela en rama, ok. Y acá tengo mi preparación, agregue el azúcar, la leche condensada y las yemas, ok. Y lo que voy a hacer es esperar que caliente mi leche sin que hierva a fuego medio y teniendo mucho cuidado, ok. Y ahora lo que voy a hacer, ya que está caliente, este procedimiento se llama temperar para que no se me cocinen las yemas, ok. Le voy a agregar un poquito más, solamente dos cucharadas, porque mi cucharón es pequeño, ok. Y voy a mover, ok. Mi preparación de acá. Este procedimiento se llama temperar para evitar que mis yemas se cocinen, ok. Entonces, mezclo. Mezclo muy bien, no se preocupen de la canela en rama, que luego la vamos a tamizar, ok. El cardamomo es una especia y la consigues en los supermercados. Ajá. O también en los lugares donde venden shawarma venden cardamomo también. Ajá, también. ¿El licor de amaretto es opcional o puede ser otro licor? Ustedes le pueden agregar cualquier licor, licor. Yo les recomiendo de preferencia un licor que sea blanco, transparente, ok, para que no altere el color de nuestra preparación. Yo en este caso he utilizado a ron y amaretto porque a mí personalmente me gusta. Y nos gusta mucho esta marca. Ajá. De unión vinícola, chupito, si la podemos ver, ¿sí? Eso, muy bien. Esta es la marca de amaretto que nosotros utilizamos y les encuentro en los supermercados de la ciudad. Ok, la voy a agregar acá. La preparación ya la tengo acá. Ok. Pame, dice que temperas... Así es. ...para que no se cocinan las yemas. Sí, exactamente, para que no se cocinen las yemas. Así es. ¿Ay, qué vas a adicionar? Para que no se cocinen las yemas. Así es. ¿Qué fue la pepita que le añadiste? Ajá. Más cardamomo. Ah, ya. Ok. Y como les digo, esto debe de estar caliente, pero no que hierva, ¿ok? Y lo que voy a hacer es mover, mover y mover y mover hasta que espese, ¿ok? ¿Qué te pasa? Mover, 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 hasta que espese. Mover hasta que espese. O sea que si aquí me llama Ricky Mau, no los puedo... Ella tiene obsesión con Ricky Mau, ¿no? No les contesto, no les contesto. ¿Cómo hacer el rompope chocolate? Añadirle cocoa o esa leche chocolatada de Tony, ¿podría ser? Sí, también. Aunque cocoa me parece... ¿Sabes qué? Yo pensaría que sería mejor que en la preparación le agregues del azúcar, le agregas azúcar, leche condensada y cocoa en polvo. Porque le queda más fuerte. Y queda serpesito. Ajá, y queda... También la leche de Tony es deliciosa. Sí, bueno, la leche también. ¿Dónde conseguimos el cardamomo? Francamente lo compramos en el supermársel. Ah, ¿sabes qué? Esto me gusta mucho, Pame. Para el rompope. Para el rompope... Es espectacular. Sí. El de Light Choice, esta es una crema de choco avellana. Entonces, es pura, tiene un sabor súper concentrado a cacao. Esto también te puede venir súper bien. Y ya no abusarías tanto del azúcar, porque recordemos que la cocoa tiene azúcar. También es verdad. Este puede ser. ¿Qué tiempo se hace reducción? No. No estoy haciendo reducción. Estoy esperando a que espese. Estoy esperando a que espese. Muy bien. ¿Rompope manaba o rompope? Mira, esta es una pregunta súper buena que me la han hecho en varias ocasiones. ¿Qué pasa si se corta el rompope? Facilito, lo licúas. Perfecto. No va a evitar la preparación. Sin problema alguno. Ya le ha pasado. ¡Uh! Por eso es que no tiene pelada, porque de una... ¡Chum! Lo licuó. Lo licuó. Pero todo hay solución en la vida. Lo licuó. ¿Qué sucede si se secan demasiado los macarons? No se van a... Porque estamos pilas, pues, por 45 minutos. Ahí sí pones una alarma. ¿Ya? Igual los mandas a cocción. Con el papel, con el silpan no se te van a pegar. Ok, voy a... Yo sigo esperando por acá que espeso. Pamela, ¿le añades clavo de olor? Yo no le añadí clavo de olor, pero puedes agregarle para que le des toquecito dulzón. Bueno, muchas personas agregan también pimienta negra. Pimienta olorosa. Pimienta olorosa, perdón, para que le des ese toquecito también. ¿Sabes qué me gusta? Aquí hay una pregunta. Cacao es sin azúcar, cocoa es con azúcar. Así es. No se dejen engañar, eso es marketing. Eso no existe, no existe cocoa fit. Eso es mentira. O sea, ¿te mandas bien el pecadito o nada? Pero eso de sin azúcar no existe. Saludos, chef. Dayana Vera, qué linda, gracias. ¿Las yemas ayudan a que espesen? Sí, no es verdad. Por supuesto. Esa es la función. Y siempre cuidando que no hierva, ¿ok? Tengo que hacerlo a una temperatura media. Eso, mira. Gracias, María Fuentes, por estar así pilas. Dice, cuando el rompope se corta es porque el fuego está demasiado alto. Se debe hacer a fuego lento. Muy bien. Ok. Chévere. Entonces, estamos... Cuidando que no se queme aquí. Y realmente espesa la preparación. Sí, mira, ya va espesando. Porque son 10 yemas, es bastante. Sí, es bastante. Necesita es el tiempo exacto en el fuego y el movimiento. No puede dejar de mover. Recuerda, Elizabeth, se va a cortar por el exceso de calor. Por eso vamos a manejar fuego medio y que no hierva. Así es. Si llegase a cortarse, lo licúas y listo. Recuerda, esto es una preparación frío o caliente. Pueden poner la cámara que ahí se nota más. ¿Sí ves, Alexa? ¿Cómo está espesando? Está espesando. Mucho más, mucho más. Ok. Espesa. Ahora sí. Puedes colocar cacao amargo. Ana, ¿iría súper bien? O esta leche, Tony, para hacer más fácil las cosas. Ok. Y lo que voy a hacer es pasarla por aquí. La textura perfecta, exacto. Faltan el licuado. Dicen producción malvados que no hizo falta licuado. Ok. Y tamizar me va a ayudar para esto. Ok. Ahora lo que voy a hacer es agregarle licor. Muy bien. Ok. Caña manavita. Queremos caña manavita. ¿Cómo hacemos? Bueno, aquí tengo la combinación de él. Puede ser también, chicos, incluso el ronpope le agregan hasta puro y queda riquísimo. Claro. Ajá. O sea, yo lo que recomiendo es que sea un licor transparente, no de color. Pero una vez me preguntaron si se puede hacer un ronpope con vino tinto. Y yo me quedé así como que... Entonces... Pero bueno, acá tengo la combinación de ambos, ¿ya? De amaretto con roncito. Y no se cortó. Perfecto. Muy bien. Me van a subir el sueldo el otro año. Yupi. Yo no sé a usted, producción, pero a mí sí. Miren, esto está espectacular. Me quedó ahí. La textura perfecta. No porque lo haya hecho yo, sino porque realmente ha quedado bien. No, por nada. Porque soy perfecta. Por favor. Como una estrellita en la frente. Ok. Y lo que voy a hacer es mandarlo a... Lo voy a llevar a enfriar. Ok. Que se enfríe. Como yo les mencioné, ya tenía la combinación de ambos licores, del amaretto y el ron. Ustedes pueden utilizar cualquier licor. Pueden utilizar incluso puro. Caño manavita. También he escuchado que utilizan. También queda muy bueno. ¡Cristal! ¡Ay, no sea cristal no! Ya se pasa usted. Sí, le ponen. Ay, Diosito. Perfecto. Ok. Festival de frutos. De frutos. Recetas. Gracias. Chicos, este es el momento para que tomen una fotito. Ok. Ruth Andrea Leines Acosta. Perdón, un ratito producción. Quiero enviarte un beso. Es una exalumna nuestra. Ella siempre se conecta en cada curso. Estudió con nosotros cocina. Siempre me envía mensajitos. Muchísimas gracias por el apoyo. A ti y a tu papito. Ok. Ahora sí. Festival de frutos. Receta. Tomen la fotito. Ingredientes. Harina, 316 gramos. Mantequilla, 226 gramos. Azúcar morena, 316 gramos. Huevos, 5 unidades. Yogur de frutilla, 112 ml. Amaretto, 22 ml. Ciruelas, pasas, 42 gramos. Nuez, 42 gramos. Almendra, 84 gramos. Frutilla congelada, 42 gramos. Muy bien. Si se dan cuenta, así continúa, continúa, continúa. Cerezas verdes, 42 gramos. pH, 12 gramos. Sal, 5 gramos. Esencia de vainilla, 10 ml. Esencia de caramelo, 10 ml. Bicarbonato, 5 gramos. Para la decoración, gel, abrillantado rojo, 200 ml. Frutilla grandes, 300 gramos. Chocolate blanco, cantidad necesaria. Muy bien. Polvo de hornear, son 12 gramos. Si se dan cuenta, esta receta festiva es un poquito diferente. Voy a hacerla con yogur para que me proporcione más sabor. Voy a hacerla también con frutillas congeladas, porque la típica que metes las frutillas al horno y se ponen aguachenta, fatales, horribles, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a mezclar. Yo el día de hoy decidí hacer todo a mano, sin mayor batidora, para que diga, yo puedo hacerlo en la casa. Perfecto. Voy a hacer la azúcar, la azúcar morena, San Carlos, que es ideal para postres. Voy a utilizar mi mantequilla, que es pH, polvo de hornear. Sí, ¿ok? Y voy a mezclar, ¿ok? Voy a mezclar que la mantequilla y el azúcar, voy a mezclarla, ¿ok? Recuerden que los productos tienen que estar al ambiente. Entonces, voy aquí a mezclar. A mezclar mi mantequilla con el azúcar, ¿ya? Espérate que está, como estaba en la refri, está durita. Voy a utilizar entonces una cucharita para poder cortar. Ahí fue, ¿ya? Y poder mezclarla. Porque en vivo no hay nada igual. Y son las cosas que frecuentemente nos ocurren en casa. ¿Ya? Recuerden que en el momento de mezclar, cremar, la azúcar se va a incorporar. Porque la azúcar es un grano, no va a perder su cuerpo. Eso de que mezcle, mezcle, hasta que usted toque que el azúcar no se sienta. Eso es mentira. Eso son cosas que llevamos muy, muy plasmados, pero que no existen francamente. ¿Ya? Porque el cuerpo del azúcar es ese. Es un grano. Ajá. Ese justamente. Este estaba abriéndose. Gracias, mal precepto. Primera vez que las veo y muy buenas instructoras. Excelente, bien explicado, contestan las preguntas alegres, divertidas y las dos muy guapas. Las felicito. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Créeme que estamos siempre tratando de contestar todo a tiempo, pero a veces son tantas personas. ¿Cuántas personas tenemos conectadas el día de hoy, producción? Tres, dos, sí. Ay, wow, bastante. Entonces, a veces no alcanzamos y como en vivo nada igual, pero ahí estamos siempre trabajando para ustedes. ¿Es con sal o sin sal? Pregunta. Sin sal, la marva es la ideal. Alexa, ¿qué mantequilla usan? La marva es la ideal. Marva ideal. ¿Puedo usar margarita marva, sí? Sí, la marva es la ideal. Malfre siempre listo, Dorothy Villarreal. Gracias, dice Malfre. Ya, muy bien. Receta del rompope, porfa. No te preocupes que más adelantito vamos a volver a poner todas las recetas, así que tranquila. Entonces, chicos, aquí voy a ir añadiendo los huevos uno a uno. ¿Ya? Uno a uno. Uno a uno voy a ir añadiendo los huevos. Uno a uno. Dolores, este, Dolores Villota. Dolores Villota, no te preocupes, más adelante vamos a poner nuevamente a las recetas. Voy a ir añadiendo los huevos. Eso, poco a poco. La mantequilla sin sal, ¿dónde la puedes conseguir? En tapia, en propastel, en lugares. En tiendas de pastelería. Salinerito también. Y el último huevito. ¿Ok? De aquí, chicos, ya mezclé, añadí los huevos uno a uno. Me toca, este, que aquí se me hizo un... se me quedó aquí. Luego, déjame arriba para que no lo suelo. Eso. Eso. Cuidado como es el programa en vivo. Temblor, temblor. Yo sí salgo corriendo. Ya, chicos, quiero que aquí vean, por favor, la cámara. Se ve cortado, ¿no es verdad? ¿Sí se dan cuenta que se ve cortado? Ya, se ve así como, vómito, fatal. No se preocupen porque es la acción normal de la mantequilla al unir... de la grasa al unirse con líquidos, ¿ok? No tenga... Se puede hacer esta mezcla con la batidora, Alexa. Claro que sí. De ahí, voy a añadir el color caramelo y la esencia, ¿ok? Es verdad que hay que batir los huevos por un minuto por reloj hasta que desaparezca el rastro. No. No es verdad. Es batir a velocidad alta hasta incorporarlo. Yo no sé, si usted está haciendo, imagínese una... Yo en la pastelería hacía una producción de... Y la batidora me alcanzaba para hacer 13 tortas. Yo no voy a creer que en un minuto voy a batir todos los huevos. No sé la cantidad que usted esté haciendo. Es hasta incorporar... Miren, como ahorita, va a ser hasta incorporar el color, ¿ya? Perfecto. De ahí, chicos, me toca, voy a mezclar a los polvos, la harina, le voy a añadir la sal, le voy a añadir la sal y el polvo de hornear, ¿ya? Y esto lo voy, el bicarbonato, y lo voy a colocar en tres tiempos junto con el yogur y el licor, ¿ok? Entonces yo aquí voy, aquí ya dejo mi batidor, ya no cumple ninguna función. Ya, espéreme, vamos a... que se ve fatal esto aquí sucio. Vamos a limpiar un poquito. Muy bien. Eso, límpiame. No pasa nada si se golpea el bol, no se bajan los huevos. No, porque no estoy haciendo bizcocho. Pongo harina, pongo un poco de yogur y voy a añadir un poco de amaretto, ¿ok? Y voy a mezclar en forma envolvente de abajo hacia arriba. En forma envolvente de abajo hacia arriba, ¿ok? Ay, esto huele delicioso. Como el ron pop de pamela, y huele clarito a yogur. Si usted no quiere adicionar yogur, adiciona leche, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces nuevamente, harina, el licor y el yogur. De forma envolvente. De abajo hacia arriba. Esta preparación la voy a mandar hornear en un molde de 15 o 20 centímetros. Es para 15 o 20 personas a 180 grados por 45 minutos. Si usted desea, le puede añadir otras frutas, no hay ningún inconveniente. Pero si es el tema de fruta que sea congelada para que no sea aguachetas. ¿A qué velocidad se lo puede batir? Batir siempre es velocidad alta. Cremar es velocidad media. Y aquí ya está. Y al final, al final, es que usted va a añadir los productos ya, como las frutillas, las almendras, las nueces, la ciruela pasa, las cerezas. Es una torta súper, súper, súper rica. Y queda cafecita por el color caramelo y el azúcar moreno. Ah, perdón. Ya. Una vez que usted ya no ve rastro de harina, yo ya no veo rastro de harina por ningún lado, añado las frutas congeladas, las cerezas, las nueces. Yo las añado así enteras porque quiero que las personas las sientan. Si usted quiere, puede picarlas. Ya es cuestión de gustos. Ya. En la receta rompo países frambuesas, ¿para qué? Para la decoración. Para la decoración, Cristina. Cuando ya vaya a decorar, ahí les agrego, ya. Mire cómo me queda la llena de productos. Estos son los famosos plum cakes porque tienen un exceso de frutos secos. Qué rico que se ve realmente. Alexa, ¿qué le añadiste para que se haga de ese color que no pudo escuchar? Color caramelo. Color caramelo. Entonces el molde, eso, vamos a limpiar que no se vea sucio. Llevamos al molde de 15 o 20 centímetros a 180 grados por... El pH es polvo de hornear. Sí. Chicos, miren, este molde ya tiene desmol. Ahí, ahí fue. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Ok. El desmol es de línea maestro. Ya no necesito mantequillar ni enharinar. Entonces voy a adicionar la preparación. Muy bien. Entonces la voy a llevar a 180 grados por 45 minutos. Ahí está. Va a ser una torta altita. Muy bien. Eso, ahí estamos. Ya. Si no hacía eso, no era yo. Ingredientes. Entonces, margarina, 225 gramos, azúcar impalpable, 150 gramos, huevo, una unidad, esencia de vainilla, 5 ml, harina, 420 gramos, sal, 2 gramos. Ok. Lista. ¿Estamos, estamos? Ya, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Ok. Esta receta, lo que voy a hacer para iniciar en un bol, voy a agregar azúcar impalpable. Ok. Voy a agregar el huevo. Voy a agregar la esencia. Ok. Ay, creo que bueno. Voy a agregar salsita. Y voy a agregar la mantequilla. Ya. Y lo que voy a hacer con una varilla, voy a mezclar todos mis ingredientes. Ok. Voy a mezclar todos mis ingredientes para luego adicionar la harina. Tú me lees, Alexa, cualquier pregunta de repente que tengan los chicos. ¿Dónde consigue el color caramelo? En tiendas de pastelería. Voy a incorporar todo. Ok. Voy a ir incorporando, incorporando. Uy, perdón. Que no quiero que se ve. Ay. Muy bien. ¿Cómo se puede inscribir para el curso? Recuerden que todas las preguntas le pueden contactar a Romina o al Instagram de Escuela Culinaria de las Américas. ¿Puedes repetir qué puso en el bol? Lo que he agregado aquí en el bol es sal, esencia, azúcar impalpable, huevo y la mantequilla. ¿Ok? Para incorporar todo. Me voy a desear un poquito. ¿Cómo va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? A ver, a ver. Ah. Me muero. Sigue ganando Pamela. Me muero. No sube usted. Uy, pero qué... Ok, chicos. Lo que voy a hacer a continuación es agregar la harina. Y quiero que tengan algo muy en cuenta. Esto que estoy realizando es una masa quebrada dulce. ¿Ok? Estas masas son de poco amasado. Lo que voy a hacer es agregar la harina e incorporar solamente con la yema de los dedos. ¿Ok? Con la yema de los dedos, perdón. Con la yema. Con la... No voy a hacer esto con toda la mano porque le voy a dar calor. ¿Ok? Le voy a dar calor. Lo que voy a hacer es únicamente con la yema de los dedos. ¿Ok? Ok. Entre menos calor le dé a esta masita, mucho mejor. ¿Se puede usar azúcar blanca normal? Sí, sin problema alguno. Uy. Pero más suavecita queda con la impalpada. Claro. Ajá. Y queda más crocante. Así es. Ya saben, solo con la yema de los dedos voy a ir incorporando. ¿Ok? Para no darle tanto calor a mi masita. Listo. Listo. Ok. Solo con la yema. Miren, chicos. Estas masas se conocen como masas troqueladas. ¿Ok? Que necesitan estar frías para poder cortarlas y que no pierdan su forma. Por eso la voy a mandar a refrigeración y por eso es que no utilizo toda la mano, solamente la yema de los dedos. ¿Cómo las yemas? Enseña la yemita de los dedos. ¿Sí ves? Mira que acá tengo limpio. Ah, ojo, ojo. Para evitar que mi masita entre en calor. ¿Ok? Para masas. Para 20. 20 galletitas. ¿Sabes que esa receta es bonita? Porque es una receta que la puedes preparar. Mira lo que dice Ana Altamirano. ¿Y si la hago con el miserable? ¿Con el qué? Con la miserable, con la espátula. En argentino dicen miserable. O sea que nuestra amiga es Che. ¿Qué es Che no? Che nomás. El color caramelo lo consigues en tiendas de pastelería como Tapia, Propastel. ¿En los supermercados también? En los supermercados. Por si acaso todas las recomendaciones que nosotros les damos no es que... No son page o cash. Exacto, no, no. Son recomendaciones de verdad. ¿Qué es un influencer más etálico? No, yo quiero billete, pero no me sale esa publicidad. No, te lo hace gran. No, yo sí quiero billete, pero no me sale. ¿Usted es una influencia gratuita? No, no, la verdad es que lo hago por amor a los emprendedores ecuatorianos. Previo a lo que estamos viviendo, necesitamos emprender desde nuestro hogar. Así que en mi feed, Alexa-bajo-martillo van a encontrar recetas de una manera gratuita. No vendo e-books, no vendo recetas, no. Lo hago de una manera gratuita para ustedes. ¿Y ese es el mundo? Está, hacemos un libro, pero ahí sí por lo menos recojamos algo. Estas galletitas se pueden acompañar con chocolate caliente. Por supuesto. Te queda espectacular. Ok, chicos, lo que voy a hacer a continuación es poner un poquito de masa que quede homogénea, ¿no? Están tratando ahí de que no quede de un lado más y del otro menos. Y voy a poner papel encerado por abajo. Muévase el cabello, muévase. ¿Cómo es que se mueve el cabello este? Sáquale, sáquale, cabello. También papel encerado por arriba, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, con un rodillo, amasar, cuidando también, chicos, que no me quede tan fino. Porque acuérdense que voy a hacer galletas. Entonces, tampoco puedo que me quede muy finito porque después no voy a tener cómo cortarlas. No voy a cortarlas, exacto. ¿Sabes qué, Alexa? Esta receta me parece también súper chévere para los niños. Sí, creo que para regalar, dejemos de regalar cosas materiales, hagamos cosas. Ya por aquí está muy finito, por acá. Siempre dándome cuenta dónde tengo más, ¿no? Algo que me gusta, dice Ana Alcamirano, si las quiero de chocolate, ¿cuántos gramos de harina omito? Siempre resta de tu receta 50 gramos de harina. Dice 250 gramos de harina, entonces le pones 250 de cocoa. Siempre, en toda receta. Chicos, así, no tan finita, ¿ya? Recuerden que siempre papel encerado por arriba y papel encerado por abajo, ¿ok? La voy a expander. ¿Para mí esta masa la pones en la nevera? Sí, la voy a llevar a refrigeración por 30 minutos. Ya, recordemos que son masas troqueladas, son conocidas como masas troqueladas. ¿Qué quiere decir masas troqueladas? Que necesito refrigeración para que se pueda manejar mejor. El trapito, por favor, para limpiar. Necesito que esté en refrigeración. Muy bien, entonces... Y el secreto con la yema de los dedos, porque si hago todo, incorporo haciendo este movimiento con toda la mano, se calienta la masa. Ya, muy bien. ¿Qué toca a ti? Entonces, ¿qué les parece si regresamos a mi receta de macarons? Esto no, ya. Regresamos a mi receta de macarons para hacer el relleno, que es una ganache de maracuyá. Muy bien. Entonces, me voy para acá con espátula. Mientras tanto, yo leo acá alguna duda que tenga. Perdón, mi pame. Ya. Aquí lo voy a hacer. Mi pistola, por favor, para prender. Al congelador la masa no va, va a refrigeración. Ay, pero ¿sabes qué es una buena pregunta? Porque puedes congelarla alrededor de seis meses y hacer galletas cuando quieras. Por supuesto. Si he tenido mucha producción y me sobra masa, ahí sí, obviamente, la congelo. Pero al momento que voy a hacer las galletas, solamente va a refrigeración mi masita. Ok, mis niños, pongamos la receta del macarons pero relleno. Ganache de maracuyá. ¿Y yo la leo? Sí, por favor. Ganache de maracuyá. Lo interesante de esta receta es que esta pulpa de maracuyá la puedo cambiar por lo que usted quiera. Quiere yogur, desea alguna otra pulpa, no hay ningún problema. El relleno. El macarons. Ajá. Relleno. Ahí estaba, mis niños, ¿qué les pasó a producción? Ok, macarons. El relleno, el relleno, por favor. Relleno, solo relleno. Ok, ganache de maracuyá, crema 50 ml, pulpa de maracuyá 50 ml y chocolate blanco 300 gramos. Se dan cuenta que la receta siempre va a partir de 300 gramos de chocolate. La crema es crema de leche que la voy a añadir junto con la pulpa de maracuyá. Ok, cuando es súper fácil, esto está ya disuelto, añado el chocolate blanco. ¿Cuánto tiempo era de hornear los macarons? Oh, no los he horneado, los tengo reposando por 45 minutos. De ahí relleno y horneo a 130 gramos por 25 minutos. Son cocción larga, pero... Daniela, no te preocupes que ya vamos a poner todas las recetas. Ya, como estamos nomás viendo derretir el chocolate, creo producción que pueden poner las recetas. Ya, perfecto. No hay ningún inconveniente. Revisión de recetas. Ajá. Cuando ya tengo el chocolate blanco disuelto, está mi preparación. La voy a dejar en... Miren, mi chocolate blanco está disuelto. Dejo enfriar para poder usar de relleno. Esto también lo puedes utilizar como relleno de una torta o para cubrir, hacer un drip cake en una torta. Muy bien. Ahorita voy a hacer un... Besos para ti. Un buttercream de chocolate. Para el buttercream de chocolate, la diferencia con el frosting es que utilizo mantequilla. En el frosting utilizo la marva blanca. Es mucho más durito. El buttercream es mucho más suavecito. Y esto me va a servir para decorar. Si usted quiere, puede decorar la torta, puede decorar cupcakes, puede rellenar los macarons, lo que usted quiera. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero en este momento es para la torta. Yo voy a colocar la mantequilla. ¿Ok? Con la esencia. Clarita Japón, te mando un beso. Ella siempre se conecta. Siempre me escribe por Instagram. Y con el café. ¿Ok? Me hace muy feliz cuando me pregunta algún tip y lo sigue y luego me envía fotito de cómo quedó el resultado. ¡Qué linda! Entonces aquí voy a batir. ¿Ok? Voy a suavizar primero la mantequilla. Voy a añadir la cocoa. Si se dan cuenta, es cacao realmente, es la bio. Es polvo de cacao. Y una vez que tengo mezclado, voy a añadir el azúcar impalpable. ¿Ok? Voy a batir despacito porque obviamente como estoy utilizando batidoras sin protección, se me alza todo. Vamos a jugar ahorita al polvo. Muy bien. Entonces usted ya sabe que este buttercream es más suavecito que el próximo. Ahí ya. Ahí ya. Muy bien. Ahí ya está. ¿Ok? Ahí ya está mi buttercream. Ya lo pueden ver, está suavecito. Miren, lo pueden ver. Es súper suavecito. Cuando vemos que están así, los batijos están perfectos porque no tienen incorporación excesiva de aire. De aire. ¿Ya? Muy bien. Y estos nos van a servir para decorar. Listo. Está. Vamos a realizar royal icing. Miren como ya se está endureciendo mi ganache para poder decorar. Rellenar, perdón. Sí. Enfoquemos, por favor. Miren, ya se está endureciendo. De azúcar diferente. Está brillosito porque el chocolate es súper bueno. Vamos a utilizar coverchop. Chocolate coverchop. El bolsito. El bolsito. Y esto nos va a servir para rellenar nuestros macarrons. Ok. Pueden poner en pantalla la receta de royal icing. Eso. Muy bien. Para que aprovechen con mi fotito. Vamos. Vamos. Eso. Muy bien. Gracias, Chef Malfred. Ok. Chicos, lo que voy a hacer a continuación es en un bol agregar la azúcar impalpable junto con las claras de huevo. Pero a mis claras de huevo le voy a adicionar limón. Ok. ¿Para qué le voy a adicionar limón a las claras de huevo? Para evitar una salmonellosis. ¿Qué es la salmonellosis? Es una bacteria que siempre se caracteriza en huevos y aves crudas. Ok. Entonces, esto es lo que voy a hacer para no tener ningún inconveniente. Una espátula. ¿Puede ser eso? Ajá. Gracias. Ok. Les voy a agregar... Voy a agregar... La mantequilla que usamos es la marra, efectivamente. Sí. Ajá. Ok. Ya. Perfecto. Y lo que voy a hacer... Puedes utilizar el cacao, lo que va a pasar es que te va a quedar más dulce. Es cuestión de gusto. Lo que voy a hacer es mezclar y voy a ir aplastando suavemente para evitar cualquier grumito, ¿ya? Ir incorporando las claras con la azúcar impalpable. Sí, mejor con la varilla. Perfecto. Y si tienen alguna preguntita en el chat, ya saben que Alexa me las dice para yo responderlas. Muy bien. Ahí estamos limpiecitos. No se olviden, chicos, es importantísimo agregar... ¿Cómo se llama? Agregar limón a las claras, por favor. El café que tú quieras. Me gusta mucho el café Don Reina. Es excelentísimo. Puedo utilizar ese café pasado. Uy, ¿cómo huele? Ya, miren, quedó lisito. Hermoso tu royal icing. El típico para decorar galletas. Libre soy, libre soy. Para hacer las decoraciones duras de pastillaje. Perfecto, muy bien. Mira, sin nada de grumitos. Ahora lo que voy a hacer es separarlo para ponerle colorcito, ¿ok? Y voy a utilizar... Mira, quiero, por favor, enseñar este recuerdo que me dio el grupo 228 en el examen. ¿A ti no te dieron? No. Lo voy a estrenar. No sé si hay algún alumno de 228 conectado, pero bueno, lo voy a estrenar hoy día. Ok. Claras de huevo dice 70 gramos en el royal icing. Y Pam utilizó limón para... una unidad de limón para evitar la salmonellosis. Exacto. Recordemos que esa bacteria siempre está en los huevos crudos. Porque en el caso de ella la preparación no vale en el horno. Exacto. En el caso del macarrón va al horno. Mira qué lindo me quedó, ¿no? Bueno, otra... Como truquito, chicos, si de repente ustedes quieren su royal icing más fluido, agregarle agua, pero un poquito, agotitas nomás. Porque si no se... se vuelve demasiado. Entonces le vamos a agregar colorcito para decorar nuestras galletas. Hazme agregarle un poquito más. Para el buttercream, sí, yo prefiero marbeas sin sal porque si no te vas a ver clarito mantequilla. Y creo que la mantequilla va bien con el pan. Si es que hacemos un reahogo, pero comer mantequilla así de un solo golpe como que no. Pásame, asistente, dos cucharitas, por favor. Ya, un momento. Tú no me ayudas en nada, yo hasta el kiosco te limpio. Sí, es verdad. Uy, casi se me... Ya, otra cucharita, otra cucharita, por ahí, otra cucharita. Y por supuesto, antes de que me pregunten qué colorantes estoy utilizando de la línea Maestro, por favor. Es lo que utilizamos aquí en Escuela Culinaria de las Américas. Ah, bueno, pero si estamos sacando pica producción, por favor. Saque, por favor, producción, yo quiero mostrar mi taza. Pero esto está más aniñado, o sea, nomás yo digo, otros niveles personalizados, Alexa dice. Ay, 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 ya. No sé, allá tú. Con esta, sí, está bien. Ya, muy bien. Y esos colores colorentes. Coloridos, coloridos, coloridos. ¿Cuántos huevos más o menos para lograr 70 gramos? Una clara tiene 30 gramos. Ya, vamos a agregarla a... Entonces sería dos huevos, dos claras y un poquito más. Ya. Vamos entonces a hacer el decorado de la torta Alexa y de ahí yo decoro mi... Se puede hacer tono dorado o oro con el Royal Ice, ¿sí? Claro, es el color que tú quieras. Yo le puse este... El polvo dorado. Ah, sí, por supuesto, sí, sí. Perdón, entendí que de color dorado. Dejas que se seque y lo pintas con un pincel. Claro, no hay problema. De hecho, estas recetas me gustan porque tú puedes utilizar mucho tu creatividad, ¿no? Y poner los colores, polvitos que... De preferencia. Decoración de patatas, ya. Decoración de macarons. Perfecto. Entonces ya han pasado los 45 minutos de mis macarons. Yo probé con mi dedito que no me pinten, ¿no es verdad? Ah, ya, muy bien. Mírenlo cómo hermosos que están. Y miren, no se mancha. Ay, qué lindo. No se mancha. Dedito, dedito. Miren, miren, no se manchan. Están perfectos. Estos están listos para hornear a 130 grados por 25 minutos, ¿ya? Yo ya los tengo hechos. Café pasado de alguna marca específica. Don Reina. O Toscana. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Este... Sí, están hermosos. Royal Ice Mouth. Sí, sirve para donas. Sí, puedes decorar también donas que lo rollan con Royal Ice, sin problema alguno. Aquí está nuestra marca favorita, Café Don Reina, porque es mi rey en las mañanas. Ahora, yo aquí ya tengo mis macarons, chicos. Los hice de diferentes portes y tengo también mi relleno de ganasos de maracuyá. Ahora, lo que voy a hacer es virarlos. En el momento de rellenar, chicos, no coloco cerca del final. Coloco por la mitad, no al borde. No al borde. Porque en el momento de cerrar, recuerde que se va a aplastar. ¿Ok? Entonces, no al borde. Esa Suárez, sí, somos tocallas. Te mando un besote. ¿Ya? Acá también. No al borde. No. Porque en el momento de cerrar... Tenemos que tomarnos una foto con el premio. Ojalá puedas venir hoy día. Producción, a los que han ganado y vienen hoy día, me avisan para tomarme una foto con ellos y subirme a mis redes sociales. Uy, la Pamela está, qué influencer. ¡Cállese! ¡Cállese! No le das caso. Mentira, Alex, estoy bajando. No le das caso. Si le dijo a... Que me quite yo el micrófono y que se lo dé a esta niña. Porque en la pantalla me tocaba a mí. Estaba el punto que me tocaba a mí. Lo que quiero es que cuando rellene el macaroon, deje alrededor. ¿Ok? Líneas. Fernanda Paladines, a ti por participar. Gracias a ti por participar. Ah, las grajeas. Uy, a ti te quedan bonitas las de corazón. Pame, pon las grajeas. Ayúdame, bonito. No me vas a andar fregando. Mira, 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 mira. Rápido porque si no se me enfría el chocolate. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero, Pame, te atravesaste. Bonito, exacto. En el chocolate, Pame, no por donde sea. Bueno, es que les voy a contar algo. Este es un secreto, ¿no? Y lo vas a ver, solamente las... Yo soy pésima para decorar. No tengo, no nací con esa facultad. Ok, muy bien. Hermoso. Entonces, ya ahí cuando paro, ya se pueden dar cuenta. Mis hermosos. Pamelita Suárez, disculpe, ¿a qué instalaciones se debe ir a retirar el premio? Aquí, en Escuela Culinaria de las Américas, Avenida Francisco Boloña, estamos frente a Óptica Real Visión. Una cuadrita después de Hotel Radisson. Una cuadrita después de Hotel Radisson. No tienes cómo perderte, porque afuera hay una foto mía y de Alexa. Así que no tienes cómo perderte. O sea, no suya. Ya, oiga, usted dije de echarle candela. No le haga caso, usted está haciendo... Concéntrese que está, usted es bonito de trabajar. No le haga caso a producción. No le haga caso a producción. Para mi torta... Esa producción se tomó el rompope. Uh, producción, sí. Voy a hacer espirales. ¿Qué dice eso? Cristina. Voy a hacer espirales. Producción se tomó el rompope. A ver si hay alguna amiga suya. Me voy a lavar las manitos. Porque me toca decoración. Tengo mi poder free. Y nosotros nos lavamos las manitos siempre. Mi poder free. No ven, para los que escriben que no nos lavamos las manos. Pueden estar tranquilos. A mí nunca me han escrito que no nos lavamos las manos. Es que no has leído, pero... Está bien, tengo el gel abrillantador que me va a ayudar. ¿De qué ciudad estamos transmitiendo? Estamos en Guayaquil. Que las frutillitas se vean así hermosas. Voy a colocar mi gel abrillantador en mi frutillita. ¿Sabes qué, Alexa? El gel abrillantador le da... Valga la redundancia ese brillo, ¿no? Ajá. En las de al lado voy a poner cerezas para que se vean hermosos. Aquí una cereza. Me gustan las cerezas. ¿Ok? Voy a poner las frutillas y voy a combinar con cerecitas. ¿Ok? Saludos para Chef Christian y Chef Brian Roba. Muchas gracias. Ellos ahora están en clase arriba. No nos están asistiendo, pero yo les hago llegar. Tus saludos. Los macarons se los hornea antes de ponerle el relleno. Por supuesto. Este es el último curso del año, no en mi bravo. Sí, este es el último curso del año. Muy bien. Ahí tenemos. ¿Ese buttercream sirve también para cubrir tortas? Sirve también. Sí, también. Qué lindo, Alexa. Me encanta. Aquí tenemos la otra que ya la habíamos hecho con anticipación para que vean. Entonces, una es tuya y otra es mía. Así, ¿no? No, ¿quién te dijo eso? Ya, muy bien. Entonces, voy a retirar. Lo único que hice es a ponerle el ganache. Los paré. El chocolate estaba muy diluido. No pude pararlos. Los macarons. Entonces, con el ganache los pegué porque ya estaba más durito. Los alcancé a parar. Ya. Los rellené con el ganache. Y listo. Alexa, te pregunta. Y acá tengo frosting y betún de chocolate. En la decoración del buttercream, en el momento de la preparación, ¿en qué momento se le pone el café? Al principio, todos los ingredientes. Es mantequilla, café, cocoa y esencia. Y de ahí ya viene la azúcar impalpable. Ok, chicos. Entonces, lo único que hice fue sacar mi masita de refrigeración y con cortadores. La corté y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ok. Este es el resultado final. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de forma. Yo utilizo unos más grandes para hacer galletas de este tamaño. Ustedes pueden utilizar unos más pequeños sin problema alguno. Bueno, y eso sí, recuerden, chicos, que como yo les mencionaba, nuestra masita quebrada de dulce son masas de poco amasado y se las conoce también como masas troqueladas. Tienen que estar frías para poder cortarlas y que no pierdan su forma. Ok. Así que, si ustedes ven que se les está calentando, sin problema alguno, chicos, pueden volverlas a colocar en refrigeración. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es decorar. Voy a decorar. Ok. Pásenme este... El glas. Pásenme los colores. Ok. Para ponerlos en la... Ya. Ok. Para... ¿Hay algún concurso para realizar hasta que me traigan la...? Pame, ¿cuánto tiempo están las galletas en el horno y a qué temperatura? Ah, sí, perdón, me olvidé de decirles eso, es que se vino el tiempo. 15 minutos, 180 grados, ok. Ojo, chicos, mucho cuidado con esto. Yo lo llevo a 15 minutos, pero porque acá tenemos un horno industrial, ya. Yo les aconsejo que en casita jueguen con el tiempo, pero no con la temperatura. Pueden dejarla 20 minutos en su horno de casa, pero no con... No le suban más la temperatura. Ya, aquí hay una pregunta buena. ¿Cuándo añadí la maracuyá al final? Caliento... Perdón. Eh... Al inicio, crema de leche con maracuyá. Se calienta y añado el chocolate. Qué hermoso, Pame. Ok. Yo me voy a hacerte una estrellita. Y vamos a ponerle para terminar. Uy, aquí se me manchó un poquito. Ya. Amarillo. Solo para finalizar. Esto lo pueden hacer con sus hijos, con las recetas. Eso es lo más lindo, que puedes hacerlos con tus hijos. Sí, yo creo que esta receta que se ve... Y puedes decorar en familia, antes de la... Antes de finalizar. ¿Hay grajeas? ¿Para colocarle grajeas? Por supuesto. ¿Dónde están las grajeas? Ahí están las grajeas. No, si hay grajeas, Pame, tranquila. ¿Qué? 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 Si hay grajeas. Si hay grajeas, tranquila. No es cuanta maldad, si hay grajeas. Ok, listo. Muy bien. Ahí te dejé una azulita. Perfecto. Y acá tenemos el resultado final. Hermosas. Muy bien. Ok. Estas ya están secas, ya. Me quedaron hermosas, por supuesto. Lindo, lindo, lindo. Y de ahí, Pame, ah, el rompope. Mi rompope. Mi rompope, mi rompope. Y un plato bonito para poner las galletitas. Ya te doy el plato. Eso. No. Ya sé, es largo, es largo para las galletas. No, no, es blanco. No, tenemos estos transparentes. Ah, ya. Deme ahí. Estos transparentes. Deme aquí. Exacto, ya. Por acá tenemos el rompope. A lo lazo. No, chicos, ustedes saben que, bueno, la encuesta y todo lo que hacemos aquí es... ¿Dónde está su vasito? No, pues ya, póngalo arriba. Le cedo lo no. Es producto de... Solamente es para molestar, para poner un poquito de sazón y picante a la clase de hoy. Yo definitivamente concuerdo con esos siete comentarios que me decían que debería ser un empate. ¡Me lo pongo a través de mi nombre! Ya, aquí la ponemos adelante. Chicos, hemos terminado la clase el día de hoy, el último curso del año. En nuestro último cocina y emprendo. Pero no nos podemos despedir sin agradecerle a quien hizo posible cada clase. A nuestra... Querida... Presidenta. Presidenta de la institución, doña Gloria Sá. Muchísimas gracias por hacer posible esto, por ayudar a todos los emprendedores. ...de las Américas y ha visto la posibilidad, de una manera muy visionaria, de aportar genuinamente a los emprendedores del país a través de cursos gratuitos. Mes a mes hemos estado fieles desde que inició la pandemia en estos cursos. Ya llevamos más de un año con ustedes. Entonces estamos muy felices. Muy felices. Aceptamos sus recomendaciones porque estamos para crecer cada día. Y síganos por YouTube porque ahora van a vernos más seguido con recetas fáciles para emprender. Y siempre trabajando y mejorando para ustedes. Agradecemos también a cada uno de nuestros auspiciantes. Empezando por Gloria Gallardo, con Guayaquil es mi destino. Neil Solsen, el ministro de turismo. También a la empresa pub privada, como es Cervey, Línea Maestro, San Carlos, a Tun Campos. A nuestra bellísima Mar Pacheco, Miss World, Saboreando, Snob, Salinerito, Alpen Sweets, Gustositos, Grand Duval, Life Choice, Toscana, Café Don Reina. ¿Qué hace posible el llegar obsequios a ustedes? Y sobre todo Escuela Culinaria de las Américas por abrir las puertas y entregarse sin nada a cambio para ustedes. También a cada... Quiero pedir que pase Chef Malfre también, por favor, venga. A nuestro equipo maravilloso de talentos, porque aquí hay gente talentosa, que ama lo que hace. Cada transmisión en vivo es un desafío, que lo hacemos por ustedes, indiscutiblemente para ustedes. Venga, por favor, mijitos, quiero que conozcan a Andrés, a Freddy. Y también queremos agradecer a Chef Cristian Peña Fiel, que hoy no nos está asistiendo, pero también nos ha asistido en algunas clases. Venga, ajá, venga, mijito. Venga, producción, producción. Mi hijo mayor, de otra madre. Miren lo guapo que ha venido, porque hoy día era menú festivo. Acá tenemos también, que nos ha estado asistiendo el día de hoy, a Freddy, grupo de producción. Y a todas las... A Romina, a todas las personas que no ven tras las cámaras, pero están ahí trabajando para el éxito de este curso. Gracias, y nos vemos el próximo año. Gracias.